¿Estás en la lista de los que vivirán de su pasión? Hola soy Víctor Toscano y si tienes un trabajo que no disfrutas o no te satisface al 100%, este video te interesa porque te vamos a ayudar a descubrir si eres candidato a vivir de tu verdadera pasión, a dedicarte a lo que realmente disfrutas y vivir de ello. Seguramente ya conoces a Víctor Pérez, pero él está conmigo el día de hoy para transmitirnos un mensaje muy especial. ¿Cómo estás Víctor? Muy bien, gracias. Víctor acaba de iniciar un proyecto donde él está dedicado a hacer algo que le gusta mucho, que es realizar un audio podcast y empezar a vivir de ello. Cuéntanos un poquito más de lo que has estado haciendo Víctor. Claro que sí Víctor, gracias por tu invitación y quiero compartir con toda la audiencia esta emoción tan grande que se siente de dedicarte a algo que es tu pasión, algo que te apasiona. En este caso yo he estado grabando audio entrevistas que después publico como audio podcast a través de iTunes. Todo esto nace de un sitio de internet llamado Emprende Exitoso donde compartimos experiencias de cómo algunas personas han utilizado la tecnología, en específico la internet, para crearse una fuente de trabajo, una fuente de ingreso basado en aquello que les apasiona, algún hobby, algún pasatiempo que les es muy divertido. Entonces ahora gracias a la tecnología cualquier persona puede dedicarse a lo que le gusta. ¿Cómo es esto Víctor? Así es. Es un proceso en el que te preparas, aprendes algunas herramientas técnicas y después haces un sitio de web y después creas un podcast, un audio podcast donde tú grabas información ya sea haciendo entrevistas como tú lo haces aquí a través de tu canal de YouTube o simplemente poniendo información que es valiosa y que aporta valor a la vida de otros en el medio auditivo. De esta manera la gente puede salir al gimnasio o manejar su auto o hacer cualquier otra actividad y estarte escuchando mientras están haciendo esta otra actividad. Es difícil de creer sobre todo porque hace unos años quizá esto de vivir de tu pasión era impensable, muy difícil de realizar. ¿Tienes algunos ejemplos que podrías compartir con nosotros que nos ayuden a visualizar un poquito mejor esto? Claro que sí. Mira, por ejemplo, ahorita está muy de moda la gente que le gusta hacer una hortaliza en su azotea. Si tú eres una persona que tiene una pasión por poner tierra en unas macetas, ponerlas de manera ordenada en su azotea, cultivar productos comestibles que ya sea tú consumas o vendas y tienes un sistema para hacer eso, pues obviamente vas a tener una experiencia que tal vez otras personas desearían. A lo mejor tú no te vas a dedicar a ir a hacer un jardín de hortalizas para el vecino que tiene una azotea muy grande, pero si vas a compartir con otros a través de un audio cuáles son las técnicas, cuáles son los sistemas, cuáles son las herramientas que utilizas para tener un jardín hermoso que da unas fresas rojas con las cuales haces un deliciosas fresas con crema. Y eso es algo que la gente consideraría de valor, porque a lo mejor alguna persona ha pensado, bueno, tengo una azotea muy grande y tengo un poco de tiempo libre, pues quiero iniciar en tener una hortaliza. Y el momento en que ellos sepan que tú a través del audio les palaticas y les compartes tus experiencias, pues ellos se van a acercar a ti. Entonces es una manera de poder lograr una fuente de ingreso, una fuente de empleo a través de algo que te guste y que te apasiona hacer. Es decir, si yo no encuentro entonces un empleo como tal en una empresa, haciendo lo que me gusta yo mismo, puedo generar mi propio empleo, dedicarme a eso y ni siquiera a lo mejor podría llamarlo trabajo, ¿verdad? Exactamente. Y de hecho hay mucha gente que lo está haciendo ya y lo está haciendo mientras tiene un empleo normal de 9 a 5 o de 8 a 4 de la tarde. Ellos en sus tiempos libres empiezan a trabajar en todas estas cosas que les apasionan y de ahí obtienen la experiencia y obtienen el conocimiento que después están listos para compartir a otras personas y otras personas están dispuestos a remunerarles el esfuerzo que ellos están haciendo al poner este material. Primero de manera gratuita en los audio podcast y después a través de productos que ellos pueden vender. Sí, aquí lo importante es ver nuestros pasatiempos, ¿verdad? Hay personas que su principal hobby es mirar las estrellas, por ejemplo, sacar un telescopio en su azotea y ponerse a verlo. ¿También de algo así se podría vivir? De hecho hay una persona que tiene un sitio de web muy exitoso y lo convirtió en una fuente de entrada de dinero de manera natural porque él se dedicaba a hacer eso por muchas horas. Entonces desarrolló técnicas, desarrolló conocimiento que él puso en algunos libros, en algunos libros electrónicos y en algunos audio podcast, los cuales a otras personas que viven en lugares apartados de la ciudad, que es para ellos fácil tener un telescopio, pues pueden salir a ver las estrellas y hay muchísima gente que lo sigue porque recuerda que esto no se limita solamente a tu ciudad o a tu país donde estás. Esto es una situación de la red mundial de internet. Sí, definitivamente. Si yo tuviera un telescopio y quisiera ponerme a ver las estrellas, no sabría ni siquiera a dónde apuntarlo ni qué es lo que estoy viendo. Entonces me sería de mucha ayuda esta guía. Y aquí, Víctor, la pregunta clave yo creo que sería, ¿cómo la persona que nos está viendo puede saber si es candidata? Si ella puede vivir de lo que le gusta. Sí, muy buena tu pregunta, Víctor. Es claro que vas a tener que tener algún tipo de pasatiempo que sea productivo, que te haga sentir feliz, que no sea solamente sentarte y ver la televisión, ¿verdad? Tiene que ser algún tipo de actividad en la que inviertas tiempo, esfuerzo y que obviamente te sea de alguna manera productiva. Y que el tiempo se te pase volando cuando lo haces, ¿verdad? Exactamente. Si eres una persona que tiene un hobby dedicado, hay gente que, por ejemplo, ayuda a otras personas a aprender cómo tejer, entre otras tantas habilidades que pudieran manejarse. Vas a tener que visualizar que después de que tú veas que tienes ese hobby y que tienes ese conocimiento que a otra gente le gustaría tener y que no lo tienen, tú tendrías que aprender cuáles son las técnicas para grabar un audio podcast, para subirlo a internet, para poner un sitio de web a través del cual tú puedes entonces ya crear toda una plataforma y todo un proceso de monetización y que puede en un momento dado convertirse en tu única fuente de entrada de dinero y en tu único trabajo que en realidad sería tu hobby, pero se lo estás enseñando, se lo estás transmitiendo a otras personas. Excelente. Hablas mucho de tecnología, pero mucha gente le tiene miedo a la tecnología o no sabe cómo hacerlo. ¿Tú podrías enseñar a la persona que está interesada en vivir de su pasatiempo? En estos días más que nunca, Víctor, claro que sí. Les invito a que visiten el sitio EmprendeExitoso.com, donde tenemos entrevistas constantes con gente que ya ha hecho esto y ellos te pasan todas sus ideas, te pasan toda su experiencia, hablamos de sus errores, hablamos de cuáles fueron las motivaciones principales, los motivos principales por los cuales quisieron dedicarse a algo que les apasiona en vez de tener un trabajo, por ejemplo, en el que ganan mucho dinero, pero que no les hace sentir productivos, que no les hace sentir que comparten con el resto de la humanidad lo que ellos saben. Entonces, la tecnología ha avanzado muchísimo y tenemos herramientas que ahora son mucho, muy accesibles en cuanto a precio y en cuanto a cómo se pueden utilizar y el límite en realidad solamente está en nuestra mente de cada uno de nosotros. Excelente, pues qué gusto saber que la tecnología no es un problema. Sin importar que no sepamos, ahí vamos a encontrar los pasos a seguir, las herramientas que necesitamos y además la inspiración de aquellos que ya lo lograron. Repite nuestro sitio web, Víctor. Muy bien, es EmprendeExitoso.com, pero para más sencillo pueden solo escribir E exitoso, es decir, la letra E con la palabra exitoso.com y eso les llevará directo al sitio. Les pedimos que una vez que estén ahí, le hagan clic al botón de suscribir en iTunes para que nos escuchen constantemente. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por compartirnos esta valiosa información. Ya lo sabes, visita el sitio EmprendeExitoso.com y suscríbete para que recibas toda esta valiosa información. Si cuando llega el domingo por la tarde sientes esa flojera, esa pesadez de que ya se acerca el lunes y te tienes que levantar para ir a trabajar sin ganas, porque lo que haces no lo disfrutas al máximo, entonces te recomiendo seguir lo que has aprendido aquí, buscar entre tus pasatiempos, entre tus hobbies favoritos, cuál es aquella actividad que te apasiona, de la cual puedes llegar a vivir, puedes llegar a convertirte en un maestro, tras ser una inspiración para otros en esa área de oportunidad. Y que llegue un momento en que te dediques totalmente a esa actividad que te satisface tanto, que puedes realizar todos los días constantemente y disfrutándolo siempre al máximo, hasta el punto en el que no puede ser considerado trabajo. Encuentra tu pasión de vida y dedícate a ella.